El Partido Acción Nacional vivirá procesos internos en los próximos meses y en los próximos días, así lo asegura Lorenzo Martínez Delgadillo, quien indicó que se habrán de elegir los consejeros nacionales, así como también la renovación del Comité Directivo Estatal. El presidente y su servidor en días posteriores estaremos en el Comité Ejecutivo Nacional para trazar la ruta rumbo a esa renovación que seguramente será por ahí del 11 o 17 de diciembre de este año. Por supuesto, se pretende construir una candidatura de unidad, sin embargo, en Acción Nacional no le tememos a la democracia interna, la hemos vivido toda la vida, desde nuestra fundación en 1939, de manera tal que abonaremos a esa candidatura de unidad, fortaleciendo al gobierno estatal que ahora tenemos, al gobierno municipal y, por supuesto, al partido Acción Nacional. Acción Nacional.